El día de hoy se desarrolló una sesión extraordinaria de consejo en el salón Tupac Amaru, en donde los regidores decidirían si es que procede la vacancia del doctor Jaime Uribe Ochoa. En primera instancia hizo el uso de la palabra el señor Javier Estula Yactayo, quien hiciera el pedido de vacancia. Ya no viene el señor Uribe Ochoa silenciado, automáticamente está claro, señor presidente, que es un doctor silenciado, no puede seguirse tratando. Seguidamente, el abogado Ernesto Santiago Castro Ríos, quien hace poco también pidiera la vacancia de Jaime Uribe, expresó los alegatos del motivo de su pedido. Cabe precisar que el artículo 25, numeral 5 de la Ley Orgánica de Municipalidades, establece que el cargo de alcalde o elegidor se suspende por sentencia judicial condenatoria emitida en segunda instancia por delito dobloso con pena privativa de libertad. Así mismo, dicho artículo señala, la suspensión es declarada hasta que no haya recurso pendiente de resolver y el proceso se encuentre con sentencia consentida o ejecutorial. De ser absuelto del proceso penal, el suspendido reasumirá el cargo, y caso contrario, el Consejo Municipal declarará su avanza. El doctor José Ramos Casasola causó el asombro de algunos presentes, ya que hizo el uso de la palabra, manifestando que el pedido de vacancia de Jaime Uribe no puede prosperar. Los hechos respecto a la querella encuesta por la señora Catuayachi sucedieron en febrero del 2008 y ya presenta su querella en marzo del 2008. De tal manera que todos los hechos relacionados con el petitorio de vacancia y con el proceso de querella se encuentran inmersos dentro de lo que es el periodo 2007-2010. Luego de los alegatos de las partes, se procedió a votación en donde se le preguntó uno por uno a cada regidor si es que votaban a favor o en contra de la vacancia de Jaime Uribe. Bueno, mi voto es a favor de la vacancia. Mi voto es a favor de la vacancia. Mi voto es a favor, a favor de la vacancia. Mi voto es en contra de la vacancia porque prácticamente ya la ha condenado, la persona no puede condenar dos veces. Mi voto va en contra de la vacancia. Es en contra de la vacancia. Por la dignidad y la alcanza, mi pueblo, en contra de la vacancia. A favor de la vacancia. Mi voto es a favor de la vacancia. Mi voto es a favor de la vacancia. A favor de la vacancia. Señor alcalde. El alcalde no vota. ¡Se vota, se vota! Víctor Hernán Bazán Rodríguez. Por favor, su voto. ¡Ve la ley orgánica! En vista al instructivo procedimiento de vacancia otorgado por el programa de la elecciones, mi voto es a favor de la vacancia. Por lo tanto, el Pleno del Consejo declara fundada la vacancia vía acumulación en el cargo de alcalde del Consejo Provincial de Guaral del doctor Jaime Cirilo Uribe Echoba.